¡Vamos, vamos! ¡Viven! Hoy es aniversario, los cadenas del Perú. Domingo Arteñito Sinacor, en este 25 años. ¡Eso sí! ¡Y muchas felicidades siendo mundial! ¡Y el show! Esos de mi reclato, cuidado que los miedos no hay nada que guardarlo como recuerdo hasta cuando me olvides. Y si no lo quieres, te voy a tomar fin, lo confiqué desde mi amorcito cual que tanto lo amaba. Y le pide, hay quien lo haré, que con esta mala mujer mandarla dos muertos menos que olvidar. ¡Otra vez! ¡Ay, que no lo haré, que con esta mala mujer mandarla dos muertos menos que olvidar. ¡Eso sí! Un poquito de cariño para... ¡A la buena salatral! ¡A la buena salatral! ¡A la buena salatral! ¡A la buena salatral! ¡Eso sí! ¡Cómo le goza! ¡Bien bonito, bien bonito, bien bonito! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Eina voz de Angelito del Amor! ¡Con el cariño! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Tanecto, juvenil! ¡Qué bonito alegria! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Así! 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 ¡Sapapea! ¡Sapapea! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos, Chela! ¡Vamos, Chela! ¡Ramiré! 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 ¡Pícalo, pícalo! ¡Muévate que mueva! ¡Así, así! ¡Ese es el negocio! ¡Y ahora! ¿Eran dos hermanas que ya no me quisieron? ¿Dónde están las hermanitas? ¿Dónde están las hermanas cuñeditas? ¡Qué bueno, que lo digo! ¡Ahora! ¡Eran dos hermanas que a mí me quisieron! ¡Y cuando se levantan, ya tengo al corazón! ¡Uuuh! ¡Hasta por mi sueño, yo más querido! ¡Será porque no entiendo a ella la quiero! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Dentro de mi pecho, no tengo que saberle! ¡Una colorada, otra rosalita! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Vamos! ¡Uuh! 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 preparaciones van dentro de mi pecho tengo dos claras lejos una colorada y otra rosadita y la colorada siempre me enfrenta y la soledad es mi carita buena voz a mi cuñada más bonita que tu manda y la ley lo permitiera con las dos me casaría buena voz a mi cuñada más bonita que tu manda y la ley lo permitiera con las dos me casaría eso sí y si tiene otra hermana con las tres me casaría porque el querido del amor es para cuantos sigamos o no díganlo échame ganas gozame la vida la vida es para gozar para bailar para cantar y para cheñar y eso y eso sí y eso sí y seguimos 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 ahora eso sí una eso sí para mi amigo David mi corazón es él con mucho cariño con amor y con pasión con sentimientos que nos de la voz de la voz de la luz que ha querido el amor algoza de la voz y ahora canta de la voz de la luz y ahora canta de la voz Canta, 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 un dolor de mi alma, un dolor, una vez en mi corazón, lastimado por tu desprecio, no quieres cicatrizar, muy herido por tu desprecio. No llegas de capitán. Que bonito es el amor, cantando con ese cariño de corazón, tremenda inspiración, saludo a la logo de Scotta, pescenta años de gusto de Jesús Jesús. Ahí está, Travis Felicidades, Felicidades Ay, ay, ay Canta, canta Angelito Siento un dolor en mi alma Un dolor, una pena en mi corazón Tienes un dolor de mi alma Un dolor, una pena en mi corazón Hace mal, wortos desprecios Hoy no quieres ni conmizar Fue herido, wortos desprecios No es lo que les venga a gritar ¡Así! ¡Ayuda yo en mi corazón! ¡Es mi corazón, si no! ¡Es la manquita de no mi corazón! ¿Por qué? ¡No me dijiste la verdad! ¡Alguna ya lo pagará! ¡Y creerá! ¡Que viste para un hijo, Salfano! ¿Por qué eres mala mujer? ¿Por qué? ¿Qué te costaba decirme la verdad? Y así, ¿Tú hubieras sufrido? ¡Sigo con el genito del amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Este corazón! ¡Canta, canta! Tienes un dolor en mi alma ¡Ah! ¡Sigo con el dolor! ¡Uno me pierde en el corazón! ¡Siento un dolor! ¡Mi alma! ¡Sigo con el dolor! ¡Uno me pierde en el corazón! ¡Lasimado por tu desprecio! ¡Hoy no quieres reingatizar! ¡Hoy no quieres reingatizar! ¡Muy herido por tu desprecio! ¡Hoy no quieres reingatizar! ¡Poco a poco me boldenía! ¡Poco a poco me golpia! ¡Se está llegando a su final! ¡Y yo no sé cómo mató! ¡Todo le pido en el corazón! ¡Poco a poco me golpia! ¡Se está llegando a su capitán! ¡Y yo no sé cómo mató! ¡Todo le pido en el corazón! ¿Dónde están los amigos de Apurima? ¿Dónde están los boliveños de Aramas? ¡Así se goza! ¡En Busco! ¡Ahí están! ¡Dotra vida más! ¡Dotra vida caribeña! ¡Presente! ¡Dotra vida! ¡Se goza y se baila! ¡Dotra los amigos de Apurima! ¡Ahí estamos! ¡Dotra los Amoruchili! ¡La gente lo hará! ¡Para ver su amor! ¡Espíta con otro cariño! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Solido con dos! ¡Te goza, te goza, te goza, te goza, te goza, te goza! ¡Cócele que, cócele que goza! ¡Aja! ¡Baila, mamita! ¡Baila, baila! ¡A la vida que se ha hecho para gozar! ¡Eso, sí! ¡Gózala, mamita! ¡Oye, chiquita! ¡Muébate, muébate! ¡Así, así! ¡Una botecita! ¡Otra botecita! ¡Y suavecito! ¡Eso! ¡Y las baterías! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Recutaciones del Vita con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a su esposa! ¡Claris Pendoza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía! ¡Todavía tenemos rico chicharón! ¡Y acá nos voy a... ¡Acercarse! ¡Sección Cantina! ¡Y ahora! ¡Claris Pendoza! ¡Claris Pendoza! ¡Claris Pendoza! ¡Claris Pendoza! ¡Suscríbete!